Aymar Zubeldia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, bien, tranquilo, ¿no? Habíamos tenido el día de descanso. Ha sido un viaje teado un poco para mí, por la noticia, pero bueno, también contento, ¿no? Yo creo que viene en el momento idóneo y ha sido una decisión que, bueno, me ha costado tomarla, ha sido meditada, pero también, ¿no? Porque, bueno, estoy súper seguro de que es el momento. O sea, tienes clarísimo, ¿no? ¿Cuándo tomas la decisión definitiva de hasta aquí hemos llegado? Es una decisión que va madurando, ¿no? En los últimos años he ido renovando de año en año y, bueno, no sé si… Y disfrutando también, no sé si va a ser el último, ¿no? Pero sí que este año ya verdaderamente, bueno, con el tiempo esta decisión ha ido madurando y ha cogido ya su peso y, bueno, he visto que en los últimos meses que, bueno, que ya es el momento y lo he querido decir también el último momento porque, bueno, lo quiero dar todo hasta el último momento y, bueno, hoy el día es proficio, ¿no? Pero vamos, que cuando ha empezado este tour ya lo tenías decidido, ¿no? No, del todo, pero… O sea, ¿durante el tour has ido? Sí, sí, no solo decisión niña, ¿no? Tengo una familia por detrás y también lo he tenido que hablar con ellos y, bueno, durante estas dos semanas hemos ido hablando mucho por teléfono y, bueno, poquito a poco he ido madurando. 16 tours de Francia, no está mal, ¿eh? Sí, date cuenta que he pasado más de un año de mi vida aquí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Son 23 días más o menos, 21 de carrera, si los multiplicas por 16 pues salen unos cuantos, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, se puede decir que he pasado por Francia aquí un año de mi vida. Y luego también tienes 12 vueltas a España y tan solo un giro de Italia. ¿Por qué tan poco en Italia? Pues, bueno, no lo sé, ¿no? Tal y como se planifica la temporada tocaba así, ¿no? Sí, siempre he sentido más la predilección de hacer tour y vuelta, ¿no? Y, bueno, probé un año de hacer el giro y tampoco se me ha ido muy bien. Y porque la primavera también no se me da muy bien, ¿no? Siempre me cuesta por esas fechas y siempre me he decantado más por hacer tour y vuelta, como te he dicho, ¿no? Bueno, te retiras el 29, oficialmente quiero decir, el 29 de julio después de la Clásica de San Sebastián, ¿no? Eso es. Es la carrera de casa, desde pequeño lo veía pasar por delante de mi casa, luego lo llegué a correr, también fue un sueño. Y también he soñado que, bueno, la última carrera como ciclista también iba a ser esa y me siento privilegiado de poder elegirlo también, ¿no? Y, bueno, por eso también estoy contento, ¿no? Has compartido pelotón con Pantani, Yalaver, Zule, Olano, Ulrich, Armstrong, Contador, Frum. Que es una barbaridad, ¿eh? Los nombres de la gente que has tenido al lado. Sí, y ahora llega otra nueva generación, ¿no? Es ley de vida. Ahora llegan Bardet, Arug y unos cuantos, ¿no? Pero ley de vida, como te he dicho, bueno, el tiempo pasa. Cuando pasé a profesionales tampoco pensaba que iba a estar tantos años, pero bueno, ha sido así. Señal que algo bien habré hecho y, como te he dicho, me siento afortunado, ¿no? Porque, bueno, he disfrutado, también he sufrido. Ha habido momentos malos, ha habido momentos buenos y, bueno, el ciclismo también me ha dado mucho, ¿no? Y, bueno, espero de aquí en adelante, bueno, ya una nueva vida para mí. Prácticamente una vida que desconozco porque tengo 40, 20 los he hecho en el mundo profesional, más unos cuantos más dedicados a la bici. Sí, seguiré andando en bici a otra marcha, pero bueno, también quiero hacer otras cosas y también estoy ilusionado por ello, ¿no? Pero en tu futuro no te ves nada ligado con el mundo de la bicicleta. Quiero decir profesionalmente, ¿eh? Seguro que estaré de algún modo ligado a la bicicleta, ¿no? De momento me tengo que organizar mi vida porque, bueno, ahora todo es muy reciente, pero seguro, ¿no? Y, bueno, seguiremos andando en bici porque no me permitiría aparcar la bici del todo y, bueno, tengo alguna cosa en mente, alguna cosa que, bueno, todavía tiene que concretarse, pero, bueno, todavía me veréis por las carreras. Vale. 20 años de carrera. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿O alguno de los mejores? Ya sé que es muy difícil de 20 años elegir solo uno. Bueno, es un tópico, ¿no? La primera victoria siempre es algo mágico, ¿no? Pero, bueno, aparte de eso, siempre he dicho, ¿no? En el 2003 fue un tour magnífico para nosotros, los Escaltel, y yo tengo una foto en mi cabeza guardada pasando en el Tourmalet, arriba, Iván Mayo junto con Ulrich y Armstrong. Y yo también estaba ahí, pasamos los cuatro, ¿no? Me acuerdo de, bueno, aquella marea naranja, todos con camisitas naranjas y, bueno, la verdad es que eso me lo proveeré siempre para mí, ¿no? Qué mítico es Escaltel, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que estuvo muchos años también en el pelotón, ¿no? Y, bueno, los seguidores que tenía ese colorido, además, naranja, o sea, a mí me encantaba. Sí, la gente se sentía identificada, ¿no? Bueno, un equipo del pueblo, uno, que venía de ser pequeño, uno, poquito a poco, a ser creciendo poquito a poco, y, bueno, fue una época muy bonita, ¿no? Ojalá vivamos otra vez, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la gente joven que uno que quiere pasar ahora, pues, bueno, echa en falta un equipo así, ¿no? Yo creo que hace verdaderamente falta en España. Borja, ¿algo para Aymar? Sí, yo lo que le pregunto, Aymar, es... Tiene 16 tours, es verdad que ha prolongado mucho su carrera, para los 40 años, es el abuelo de este Tour de Francia, y, Aymar, ¿no ha habido en algún momento que la balanza pesara más el permanecer? Ya sé que eres una persona que tampoco se equiza mucho en las estadísticas, pero permanecer un año más para haber igualado ese récord de 17 tours de Francia que tienen O'Grady, Voigt, y desde Incapi, desde ese año también Chabanel. Bueno, sí que sería algo bonito, ¿no? Se quedaría eso para la historia también. Pero, bueno, 16 tampoco está mal. Creo que también sería récord para un español también y, bueno, ahí queda, ¿no? No ha podido ser. Lo he comentado también. Fallé en el 2010 porque, bueno, me rompí la mano antes de acudir al Tour y, bueno, si no serían 17, pero, bueno, ahí queda eso, ¿no? Desde luego, ahí quedan estos 20 años de carrera. Todavía hay que terminar este Tour de Francia y luego tenemos la clásica de San Sebastián. Así que, Imar Zubeldia, que enhorabuena por este pedazo de carrera que te has marcado y que te vaya muy bien en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Imar. Hasta luego. Venga, adiós.